¡Qué chulada de churros tenemos! ¡Wow! ¡Está Chafi fantástico esto! ¡Hola Chafisitos! ¿Qué tal están? Hoy les traigo una receta que nos han estado pidiendo, 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 pidiendo ¡Son los churros! Es así que vamos a comenzar enviando saludos para nuestros chafisitos Juan Carlos Vera, Eduardo Milar Vertusco, Eduardo Pavela, Renisa Caché y Andri Gamer ¡Mua! Un besote a todos ustedes y vamos a comenzar Y para esta sencillísima receta vamos a utilizar solamente una taza y media de harina Una taza y media de agua, un huevo, media barra de mantequilla o margarina Y media cucharadita de sal Vamos a utilizar para esto una duya o una churrera, depende sea el caso Yo no tengo churrera, pero tengo comida Vamos a comenzar poniendo a calentar la taza y media de agua con la media barra de mantequilla a fuego alto Mientras se está calentando nuestra agua vamos a pasar la harina por un colador para quitar todos los grumos Ahora que ya la tamizamos le vamos a poner media cucharada sopera de sal y vamos a revolver esto muy bien Tenemos que disolver muy bien la mantequilla en el agua y una vez que ya está hirviendo vamos a bajar el fuego Y vamos a vertir lo que es la harina toda, toda Vamos a mover muy bien, vamos a revolver a fuego bajo Vamos a añadir lo que es el huevo Y lo vamos a revolver esto todo, todo, todo muy, muy bien Aquí vamos a estar revolviendo muy bien, vamos a estar formando una masita a fuego bajo Ya que la tenemos lista la vamos a sacar para amasarla afuera Vamos a amasarla Oye, está caliente, pero bueno es una temperatura que sí se aguanta, hasta se siente rico Más o menos así se hacen las masitas Play-Doh, luego les voy a enseñar a hacerlas Vamos a disolver cualquier grumo que vean Vamos a agarrar lo que es nuestra duya y vamos a tomar un poquito de la masa Yo la pongo de esta forma, si tienes churrera pues rellena tu churrera Vamos a apretar muy bien Y vamos a ir haciendo nuestros churros De esta forma Vamos a poner abundante aceite en una cacerola y cuando esté bien, 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 bien caliente Una vez que ya hayamos terminado con nuestra masa, vamos a ir poniendo los churros a cacerola Y con una palita vamos a ir moviéndolos así para que no se nos desfuguren Y una vez que tengan este colorcito los vamos a sacar en papel absorbente Es importante que vayan haciendo de a poquitos para que no se les peguen y para que les salgan bien, bien, bien chulos Una vez de que ya los tenemos hechos, vean que chapichulos quedaron Vamos a pasarlos por una cama de azúcar Ya están escurridos y ya están un poquito fríos Vean que padre Y siempre, siempre con mi cara de felicidad no la puedo olvidar porque vean que maravilla tenemos aquí Vamos a probarlos A ver, vamos a ver cómo quedaron Los chapichitos Los invito a que los hagan y los preparen porque este está fabuloso, chapi fantástico Están muy ricos y espero que les guste, les van a fascinar Y aquí está la receta de los churros que están, pues están muy rica, qué buena idea Y pues los invito también a que nos sigan dando más días Denle like a este video, suscríbanse ¿Qué más les puedo decir? Con un chapichito, con un chocolate, wow Es un desayuno chapi fantástico Es así que yo los invito a que tengan uno Yo me despido Denle like a este video, suscríbanse Hasta la próxima